Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablos de Ripper Souls, estamos en el parche 2.7.4 Vamos a hablar de cómo ha quedado el parche, ya están las notas finales Ya habréis visto el vídeo de cuándo empieza la temporada 27, ya está publicado Y además de que sabemos que empieza el 26 de agosto, ya tenemos las notas finales del parche ¿Qué ha pasado al final con las notas finales del parche? ¿Han quedado bien? ¿Han quedado mal? ¿Cómo han quedado? Han quedado bien y mal, ha habido algunas cosas que no me ha gustado de las que he leído y hay otras que sí Tened en cuenta que los cambios se aplican a todas las versiones de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, etc. ¿Vale? Que no solo van a ser para PC Entonces, no voy a hablar de la temporada 27, porque, o sea, no de lo que sería la recompensa, sets, etc. Pero todo eso ya está en otro vídeo Vamos a empezar con lo que sería el parche Punto 1, los crisoles angelicales Es el ítem de temporada que nos va a caer y que va a permitir que convirtamos un ítem normal en Ancestral Primigenio Y nos va a dar uno de los tres poderes que se ofrecen para cada clase Cuando nos caiga y santifiquemos un ítem Esto, igual que ha pasado al principio, se lo podemos aplicar a cualquier ítem Se lo podemos aplicar a un arma, a un anillo, a lo que nos dé la gana ¿Qué cambios se ha recibido desde la última vez que lo comentamos? El principal cambio es que se ha duplicado su drop Hemos escuchado vuestros comentarios sobre la frecuencia de aparición de los crisoles Así que los hemos doblado En la Season 26, con los gritos petrificados, pasaba mucho que no nos caían Que podías estar jugando 20 horas y te caía 1 o 2 Bueno, pues aquí lo han doblado Tened en cuenta que ya hicieron un cambio Había un error a la hora de programarlos Y cuando tú los tirabas en un ítem Lo que sucedía era que el ítem no adquiría las propiedades de ítem Ancestral Primigenio Ahora sí, entonces como ahora sí lo hace Tú coges un arma normal y le tiras uno de estos Y te la transforman en Ancestral Primigenio y le adquiere un poder Como solo hay 3 poderes, nosotros solo necesitamos que el arma que nosotros queremos Que 100% se va a convertir en Ancestral Primigenio Coja el poder que queremos y unas habilidades adecuadas ¿Con qué frecuencia pasa eso? Bastante, yo he hecho pruebas y más o menos cada 2 o 3 crucibles de estos Cada 2 o 3 crisoles Consigue el arma que quería con el poder que quería y con las habilidades que quería Si te cae una cada, vamos a decir un número, 3 horas Porque yo tal y como lo estuve jugando a mí me estaba cayendo una cada 7 horas Pero sí que es cierto que quizá yo no estaba jugando al ritmo que juego cuando juego en temporada Yo creo que me va a caer uno a la hora, uno cada 2 horas Entonces, con esa frecuencia de drop Tal vez en 6 horas pueda traer el arma que necesito Y tenerla bien Y a partir de ahí cuando me haga falta o me caiga alguno de más Se lo puedo tirar un anillo enigma Y puedo utilizarlo para abrir una cámara de Goblins de las tochas Entonces, el único cambio que esto ha recibido es que Se van a caer con más frecuencia Y que sí o sí van a funcionar como originalmente se decía que funcionaba Que es sencillamente tirárselo a un ítem De otra forma en Ancestral Primigenio Y adquiere las cualidades de Ancestral Primigenio Ya no hay RNG Bien, se lo podemos tirar a un anillo A un amuleto, a un guante, a un peto, a un arma A lo que queramos Mi recomendación, nada más empezar a tirárselo a un arma Y si saquéis el arma Ancestral Primigenia Si conseguís el arma bien Entonces a otro Cada vez que saquéis un Primigenio Si el que tenéis santificado era ese ítem Os ponéis el Primigenio y santificáis otro Porque en nada de tiempo podéis sacar los Primigenios buenos Y poder tirarle uno de estos a un arma A un escudo, a un amuleto o lo que sea Significa ganar un huevo de daño No os quedéis con un arma Primigenia porque esté santificada Si la tenéis sin santificar Ponedla no santificada Bien Cambios que se han hecho Al Bárbaro ninguno Vamos a hablar de las habilidades de la Season 27 Las que adquiere el Santificar un ítem Al Bárbaro ninguno El Bárbaro se queda tal cual Con la posibilidad de que el Torbillino atraiga a los enemigos en 25 metros Está rotísimo Lo he jugado un montón y está rotísimo Sí que es cierto que el Torbillino tiene una runa que lo hace en 36 metros Pero la runa no se activa de forma permanente y esto sí Esto tiene dos ventajas La primera que los atrae hacia ti Y la segunda que les mete knockback Los está empujando todo el rato Con lo cual, aparte de que los enemigos golpean menos Se mueven menos y están todo el rato Que les cuesta hacer sus acciones Les estás aplicando todo el rato Cualquier tipo de control de masas que lleves Por ejemplo, los brazales Estos los brazos recios Los estás aplicando sin parar Bien La segunda poder sería el Martir de los Ancestros Lo dejan como estaba en la última versión Ya sabéis que en la última versión del RPP recibió un nerfeo El nerfeo era que en vez de ser cada 7 golpes Se aplicaba cada 10 Se mantiene el nerfeo Y la onda de choque Que ahora no dice los números Pero en su momento sí Va a ser de un 1000% Va a ser una onda que va a meter un crítico Equivalente a un doble crítico nuestro Y cada 10 golpes Así que está muy pero que muy bien Bien Golpear enemigos El tercer poder sería el ritmo de tempestad El tempest ritmo Lo buffaron en la última versión del parche Para que en vez de hacer un 25% de daño Hiciera un 50 De hecho no va a hacer un 50 Va a hacer un 100 Porque vas a tener No, va a hacer un 50 Vas a tener 50 acumulaciones Gastas 25 Total No, perdón Gasta 50 Lo que pasa es que hay un error en la traducción Yo creo que acumulas 100 acumulaciones Sea como sea Cuando tú te tiras el gigante El berserker A todos los enemigos que tengas alrededor En 16 metros Le vas a meter un 100% más de daño ¿Para qué está pensado esto? Principalmente para un élite Te plantas delante de un élite Te tiras el berserker Y recibes un 100% más de daño Con... Por ejemplo con... El rey mortal Es muy fácil Lo estéis lanzando sin parar Y con... Etc, tierra, cruzados, frenesí, etc También es bastante común Que lo lancéis relativamente rápido Y ya está El bárbaro se queda Como lo experimentamos En el segundo patch Vamos al cruzado Al cruzado le han hecho varios cambios Algunos buenos Y otros bastante malos Empezamos con el hammerding Al hammerding No le han cambiado absolutamente nada Sencillamente Se queda que en lugar de 12 metros Que era menos rango Lo vuelven a devolver a 15 metros Para que tenga más rango Las runas Dominio Todas las runas lanzan el martillo hacia adelante Salvo la runa Dominio ¿Vale? Tenedlo en cuenta Que la runa Dominio No lo lanza hacia adelante Y se ha corregido un error Que provocar el martillo bendito Se detuviera a golpear aliados Por si va a los ángeles O lo que fuera Entonces Ha quedado mejor ¿Es suficiente como para que esto Se haga tiro este presente? Ni de coña Ya han metido 3 metros más de rango Que es una chorrada Y... Y el hecho de que golpea hacia adelante Para que... Tengas que estar apuntando al objetivo Yo pienso que este es un poder Que va a costar un poco Que vea la luz A este se le han hecho un cambio Y me parece interesante Cada 2 segundos De forma pasiva Envocabas el puño de los cielos Esto mola Pero Tras lanzar carga de caballería Este efecto se produce Más rápidamente Durante 5 segundos ¿Cómo es más rápidamente? Lo suficiente Si se parece un poco A los cambios que han hecho anteriormente Seguramente va a ser como Uno cada medio segundo O algo así ¿Para qué sirve esto? Para que tú te pongas En tormento 16 Con esto Te tires el caballo Para ir moviéndote Y alrededor tuyo Caigan rayos Que fulminen todo Con AISO Valor O con Legacy Trims O con cualquier set Que potencie el daño Podéis sacar cosas Muy cholas Así que este me parece Muy interesante Se han actualizado Los efectos visuales también Pero bueno Esto es lo de menos Lo interesante es que Vamos a tener bastante más daño De hecho tenéis una versión De la build No sé dónde la tendré yo Que funciona de forma pasiva Con esto y con bombardero Va a ser bastante ridículo Y pasamos a la última de todos Aquí hay un nerfeo Se estaba jugando un cruzado Que de hecho lo tenéis grabado Que estaba haciendo 150 Con un support Cuya única condición Era que tirabas La espada fulminante Y al caer Generabas dos fantasmas Y esos dos fantasmas Nada más salir Lanzaban punición Y consagración La lanzaban Detonaban Y los volvías a reinvocar Y repetías Y repetías Y repetías Bueno pues El support Que estaba haciendo Ese 150 Solo tenía que Plantarse en una pool ¿Vale? Hacer un grupo de enemigos Invocar a los Dos bichos estos Imagina que los arcángeles Duraran como 10 o 12 segundos A los dos segundos Que ya habían hecho Su detonación Lo reinvocaban Detonaban Reinvocaban Bueno pues Como el daño que hacían Era porcentual En base a la vida del enemigo Al final como con 20 segundos Matabas cualquier pool Era bastante Risas Porque era un puto support Haciendo 150 Nerfeo Primer nerfeo Los ángeles ya no lanzan Punición y consagración Nada más ser invocados Con lo cual El tiempo entre una invocación Y otra va a ser bastante más largo Y le han vuelto a bajar el daño Ya le bajaron el daño Bueno pues se lo han vuelto a bajar ¿Mata esto a la build? No Pero la hace mucho menos competente De hecho por ejemplo Una de las build Que se estaba beneficiando de esto Sin ser tan abusiva Era el cruzado a Khan El cruzado a Khan Que ahora funciona a minions Se estaba beneficiando de esto Porque invocaba a los ángeles Y le ayudaban Y estaban ahí paseando con él Y hacían daño Y molaba Le han pegado una hostia Muy gorda Según el tiempo Que dan los arcángeles Ahora lanzar punición y consagración Los han borrado O no Pero tiene mala pinta Entonces Tiene mala pinta Vamos a pasar El cazador de demonios El cazador de demonios Se ha salvado íntegro Íntegro ¿Qué significa el cazador de demonios Se haya salvado íntegro? Esto es una locura Esto no tiene ningún sentido Gente Aquí Blizzard la ha cagado Me explico El set de sombras Para que no lo sepa Tiene un multiplicador Que no tiene sentido El set de sombras Tiene un multiplicador De conjunto 6 De 75.000% De daño de arma Donde un multiplicador normal Es 9.000 10.000 20.000 Y el set de sombras Tiene un multiplicador De conjunto 2 De 6.000 Si llevas un arma mili La cosa era Que no podías utilizar Acribillar con un arma mili Un arma cuerpo a cuerpo Entonces Lo dejaba como anulado Ahora si puedes La cosa era Que sombras en palar Tenía que tirar en palar Que es una habilidad Mono target Que incluso con todo No podía golpear A más de 9 objetivos Con acribillar Ya no es mono target Estamos hablando De que ahora Tenemos una Una habilidad Con un multiplicador Absurdo Cuyo limitador Era la cantidad De enemigos A la que podías golpear Que ya no lo tiene Bueno Pues que significa eso Que tenemos al dios De la temporada No tengo ninguna duda Que el dios de la temporada Va a ser este El mon A largo plazo A muy largo plazo El necromante Trajouul Y el monje Legacio Trims Y seguramente El bárbaro Legacio Trims Le pueden ganar Pero a priori Los primeros días Esto no va a tener rival Esto durante 1 o 2 semanas No va a tener ningún rival Estamos hablando De que acribillar Va a lanzar La última habilidad No canalizada Con gasto de odio Es decir Yo me monto Un set de sombras Tiro un empalar Y me pongo a acribillar Y de forma pasiva Alrededor mío Lanzo empalar sin parar Esto no tiene ningún puto sentido Porque los multiplicados De daño Son muy bestias De hecho Yo he estado diseñando Varias builds Y esta es una de ellas Y me parece que no De verdad No os hacéis una idea La cantidad de daño Que va a tener esto Le vamos a meter un Geopardy Y un par de cosas Y no os hacéis una idea La cantidad de daño Que va a tener esto Bueno Pues una vez que eso Lo tenemos claro Lo que vamos a hacer Va a ser En mi opinión Empezar con Demon Hunter Pillar esencia profana En cuanto puedas Cambias a Tierras del terror Para tier 16 Porque sombras Tiene un problema En tier 16 Y es que No recupera recurso Mata tan rápido Que no recupera recurso Entonces un tierras del terror Para tier 16 Acompañado de un sombras Para Puseo Creo que va a ser God Tier Y ya estaría Y vamos a tener Una cosa ridícula Bueno El segundo poder Del Demon Hunter Es que cuando lanzas rencor Tiras unos misiles Que hacen daño porcentual De la vida máxima del enemigo Por ahora es una puta mierda No sé si se va a encontrar Algún multiplicador Pero no hace nada de daño Es una basura Entonces a no ser Que ese parche No se va a usar Y la última que tenemos Es que cuando tiras flecha de racimo Que esto es una de las habilidades principales Que se usan con Marauder En vez de tirar flecha de racimo Tiras rayos láser Es muy bonita de ver Es muy divertida de jugar Es muy competente Tiene un rango bastante absurdo Y esta es una de las mejores opciones Si no estuviera tan fuera Del sentido común Lo que hace sombras con acribillar Esta sería la God Tier Es increíblemente buena Tiene un 60.000% De multiplicador de daño En Tormento 16 No está pero que nada mal Bien Pasamos al monje Al monje le han puteado por todas partes Punto 1 Vamos a empezar por abajo El golpe octagonal El ataque que tú utilizarías Cuando vas a jugar a Ulyana Cuando tú golpeas a un single target Bueno cuando golpeas Cuando terminas de golpear El objetivo al que tú has golpeado inicialmente Recibe durante 15 segundos Golpes de un fantasma Por las pruebas que yo he hecho Si tú le aplicas Con daño de frío Con los puños de Senlon activos Y con todo Se aplica ese multiplicador Y se queda durante 15 segundos Pegándole Es suficiente Ni de coña Es una basura Entonces es una build Muy divertida Muy competente Pero que no es God Tier No pusea especialmente bien Llega un momento En que los single target Le duran tanto Que no compensa Ahora para Tormento 16 No va mal Pero este poder legendario Para Tormento 16 Pues no importa Una puta mierda Y para Y para fallas superiores De nivel bajo Está interesante Está divertida No es competitiva ¿Vale? Tenemos este Que a este le han hecho un cambio Que yo tengo muchas ganas de probar Senda de los 100 puños Que de hecho en esta temporada Regalan 1000 tormentas Senlon Es una habilidad Que tú cuando golpeas Hace como una especie de golpes Golpe izquierda Derecha 3 o 4 golpes No me veis porque no tengo puesta la cam Pero estoy haciendo los golpes Con los puños Soy gilipollas El caso es que Con esta mecánica Lo que hace es que los golpes Que utiliza Utiliza la segunda fase del combo El hecho que utiliza La segunda fase del combo Significa que pega A lo mejor como 10 golpes Tú le das y está Parece una metrallita Es ridículo Bueno pues Han hecho un pequeño cambio Y es que los golpes consecutivos Van a aumentar El daño un 2% Hasta 350 acumulaciones Eso significa Que cuando tú estás golpeando A un solo objetivo Tu daño Es un 750 Es un 700% más alto Un 700% más alto Combinado con Senlon Que es otro 350 Combinado con Senlon Combinado con el set Que es un 60.000 Combinado con los pantalones Que es otro 100% Con la gema Que es otro 100% Y si pudieras activarlo Con Pitusa Que es otro 100% Estamos hablando De unos multiplicadores Estratosféricos Muy, muy, muy altos No a cualquier set Le metes otro 150 Y el set No se nota O sea Este es el loba a notar Bueno pues Tengo muchas ganas De probarlo Porque este podría ser Un matavoses Increíblemente poderoso ¿Cuál es el problema Que tiene este? Que la senda De los 100 puños A nivel de dureza Es una puta basura Estamos hablando De una build Que tiene una forma De sobrevivir Muy, muy, muy mala Así que a no ser Que nos aparezcan Dos supports Increíblemente potentes No le veo mucho sentido A esto Pero bueno En cualquier caso Los números son muy altos Ha recibido un buffo Muy bestia Y como es el set Que te regalan Si o si Todos los que jugáis monje Lo vais a experimentar Bien Vamos a pasar al último De todos Al monje Le ha aparecido Esta temporada Una mecánica Todas las temporadas Que se mete algo así Aparece esta opción Me explico Dentro del monje Hay dos formas De jugarlo Yo hago el daño O mis minions Hacen el daño ¿Vale? Normalmente cuando tú Jugabasina Eran mis minions Los que hacían el daño Bueno pues Resulta que hay un arma Que no me acuerdo Cómo se llama Pero que hace Que te aparezca un minion Hace que cuando tú Estás tirando Creo que se llama Golpe rabioso Hace que cuando tú Estás con la epifanía echada Y tiras una habilidad Que te transportaría A la ubicación Él aparece Y te clona la habilidad Si tú a ese minion Le metes multiplicadores De daño de minion Y le metes el brazo De los dioses menores Todo ese daño Se aplica a él Estamos hablando De que una habilidad Que no debería tener Multiplicadores de minion Aplica multiplicadores de minion ¿Quién recibe esos multiplicadores? Por poner un ejemplo Ola de luz La campana Cuando tú tiras la campana Aparece un clon Que tira tu campana Pero con un 200% De daño Por los dioses menores Con el extra daño Que tiene en la gema De pets Etcétera Bueno, pues sencillamente Es coger una habil Que ya está pensada Para ser competitiva Y meter unos multiplicadores Mucho más altos Bueno, pues Han hecho que En la mecánica de temporada Es que la campana Ya no la tiras La plantas Plantas la campana Y cuando la golpeas La campana emite ondas Como inicialmente La propia campana Detonaba la campana Tú plantabas Campana, campana, campana Y ya está Y ya hacía todo Como ya no funciona así Ahora lo que haces Es que plantas Cinco campanas Que es el cap Es el máximo Te pones dentro de las campanas Y tiras golpe ciclónico El golpe ciclónico Tanto el tuyo Como el del aliado Golpea las campanas Activa sus ondas Y mata a los enemigos Si todo eso lo haces en fuego Haces una cantidad de daño Muy absurda Vale Lo acaban de nerfear Yo entiendo Que esto es un nerfeo Han limitado Que solo puedas tener Cinco campanas activas a la vez Aquí hay una pregunta Que yo no he resuelto Que hasta que no juegue No voy a resolver Y que tengo mis dudas La pregunta es muy sencilla Cinco campanas yo Y cinco mi clon O cinco entre los dos Porque si es cinco entre los dos Es una putada Por eso significa Yo planto Cuatro campanas Dos que son las suyas Tienen daño Y dos que son las mías No Con lo cual la mitad De mis campanas No valen para absolutamente nada No hacen daño Literalmente no hacen daño Si no me afecta Esta limitación Y yo puedo poner cinco Y él puede poner cinco A nuestro ritmo Plantamos nuestras cinco campanas Las detonamos Y a correr Y se queda la build Tal cual estaba Tal cual estaba Se hizo una 150 En siete minutos Entonces Iba muy bien Iba muy fuerte Estamos dando una build Legacio trims Solo de legendarios ancestrales Y con muy buenos números Con cuatro o cinco mil De paragon Muy buenos multiplicadores Pero realmente era muy competitiva No tiene más Le han cambiado Que las ondas de las campanas Se emiten en la dirección Que tú las pongas La de fuego Tira en todas direcciones Que se autoriza la descripción Que se le añaden sonidos Que las campanas ya no Cuentan como asesinatos Para los demás jugadores Por si lo jugabas en party Y que las campanas desaparecen Si no las tocas en diez segundos Sin más Es una chorrada Yo creo que lo que realmente Nos puede afectar Es esto Bien Vamos a pasar al nigromante El nigromante También ha sobrevivido Al cien por cien Esto es una lástima Porque experimentamos Algunos nigromantes Muy chulos Pero lo acepto Bien El nigromante Que va a tener El nigromante Se va a quedar Como en la segunda versión Del RPP El nigromante va a tener Un golem Que te hace de pull de cadáveres Tú vas paseando por el mundo Matas a quince bichos Generan quince cadáveres Y él coge y se los come Puede tener hasta treinta cadáveres dentro Cuando tú después de eso Le digas de usar una habilidad Que come cadáveres Si no hay cadáveres alrededor Se lo quita el golem Y ya está Es así de sencillo ¿Para quién sirve esto? Para cualquier cosa que use Picas o explosión de cadáveres Como puede ser por ejemplo El pestilencio a picas O lo que sea Te regalan Ratma Que no usa ninguna de las dos cosas Puedes utilizar los cadáveres Para reinvocar a los bichos En plan Los minions estos Que se quedan permanentes No valen para nada Son solo para multiplicadores Una lástima Honestamente Pienso que llevar al lado Una pull de De cadáveres A no ser que lleves muy mal Los cds No vale para absolutamente nada Vale Pasamos al segundo poder Ejército de los muertos Que es Tiene un cooldown base De 120 segundos Aparece alrededor tuyo Y golpea a los enemigos Sencillamente Tú vas a ver cuando camines Que aparece como una especie De esqueleto Que le pega un collejo A alguien Y desaparece Bueno Esto tiene un problema Y es que originalmente Golpeaba en área Y ahora ya no Ahora golpea sin el target Para que esto realmente haga daño Necesitas estar golpeando Al mismo target Con dirigir esqueletos Es un poquito complicado Porque si yo estoy delante mío Con un elite Y me pongo a pegarle Pero detrás mío Había 3 o 4 bichos Puede que el elite De todos los muertos Le esté pegando A los 3 o 4 bichos Y que el elite Ni se entere Si conseguís dominarlo bien Si aprendéis bien Cómo funcionan Los patrones De ejército de los muertos Y aprendéis a usarlo bien Tiene muy buenos multiplicadores De hecho Tiene un single target Increíblemente potente Pero no creo Que sea El god tier ¿Por qué no es el god tier? Por esto de aquí ¿Os acordáis de Trajoul? Un set así rojo En plan sangriento Que nunca le ha gustado a nadie Que era una puta basura Bueno Pues lo han modificado Y lo han dejado de tal manera Que te puedes poner Con 5 millones de vida Con un montón de tanqueo Y pegando un montonazo De hostias Curándote sin parar Una de las cosas Que le incluyo Es que el poder legendario Del nigromante De esta temporada Hace que si golpeas 5 veces al mismo bicho Con Nova Le tira como una especie De espectro Y el espectro hace bastante daño ¿De acuerdo? Sin más Hace que tenga Un mejor single target Pasamos al médico brujo Al médico brujo Lo único que le han cambiado Es un efecto visual Nada más Entonces El médico brujo Se ha quedado increíblemente bien E increíblemente mal Me explico El primer poder Que tiene el médico brujo Es que tú coges a un enemigo Y le tiras Enjambre de langostas Todos los enemigos Con enjambre de langostas Que por si no lo sabéis Con la runa de pestilencia Se contagia A todo ser vivo presente Cuando tú tiras pirañas Los atrae Los pulea Los hace pixel Los junta Eso es increíblemente bueno Sobre todo porque Es un radio de 60 metros Eso te permite Juntar a todos los enemigos En un área tan pequeñita Que si golpeas a uno Con daño área Los destrozas a todos Esto hace muy buen combo Con el set de De El barbero El barbero Con mundurungu Hace unas cosas ridículas Bueno pues Además de eso Las pirañas Si las tiras Con la runa Bogadile Que es como una especie De cocodrilo gigante De hecho creo que se llama Cocodrilo o algo así A un bicho de ellos A uno Lo va a aturdir Y se lo va a comer Y tiene un cooldown Como de 30 segundos Cuando se lo come Le hace una cantidad de daño Absurda De hecho lo dice aquí Si es un bicho normal Lo mata Y a los élites Y demás Les hace una gran cantidad de daño ¿Cuánto es una gran cantidad de daño? Pues por ejemplo Al boss de la falla De 128 me parece que lo probé yo Lo mató de dos bocados Literalmente yo me quedé mirándolo Le tiré el ataque dos veces Y lo mató Es muy 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 bruto Esto hace que tengas una build Que está hecha O sea Realmente a nivel de diseño Estabil es perfecta Me explico Tiras Enjambre de langostas Que te aumenta un 300% El daño por el anillo de vacío Por la sortija de vacío Tiras Las pirañas Que junta A todos los enemigos De todo el mapa En un solo punto Les metes Con el mundunugu Con barbero Que hace daño de área Pero sin llevar el tag De daño de área Con lo que no provoca lag Y hace una cantidad De daño ridícula Que mata a todos los bichos blancos Solo sobrevive el élite Le tiras la piraña Que saca el bicho Y se lo come Y mata al élite Tienes Una herramienta para mulear Una herramienta para matar A todos los bichos Una herramienta para matar Al élite Y encima sin generar lag La build es increíblemente buena Defectos que pueda tener Su supervivencia Depende de tus manos Fuera de eso La build es increíblemente buena Es una de las mejores cosas Que podéis jugar en esta liga No es especialmente fácil Pero es muy satisfactoria Cuando aprendéis a hacer bien el combo Bien Pasamos al segundo El segundo que tenemos Es el comodín En todas las builds Lo podéis usar Os ponéis un fear Y alrededor de vosotros Aparece un aura Los enemigos reciben Un 100% más de daño Y hacen un 15% menos de daño Fin Esto es basura Lo podéis usar Con todas las builds De camino A Que no estáis puleando Y estáis haciendo Tormento 16 o lo que sea Os lo ponéis Y ya con esto Se van muriendo ellos solos Que estáis jugando Un jade o lo que sea Os lo ponéis Y vais tirando Y ya está Realmente esto es un comodín Es un No me apetece hacer La mecánica bien Voy a ir tirando con esto No está mal Vale Pasamos a la tercera Esta tercera empezó siendo increíble Empezó siendo la mejor De hecho me permitía Hacerme con pollo pasivo Fallas 100 Y lo nerfearon muy fuerte Ahora mismo En que estado está Vamos a no hablar De como estaba Porque me pongo triste Y me da por llorar En que estado está Alrededor tuyo Aparecen 2 gigantes Y 3 perros zombie Pero como tú Ya con tu anillo Puedes invocar 3 gigantes Vas a llevar 5 gigantes Y 3 perros zombies Estos gigantes Reciben la runa De gigante infatigable Tenemos una mano izquierda Que es crafteable Que le da otras 2 runas Más la que tú eliges 4 Puedes llevar a 5 gigantes Con 4 runas Haciendo todo el daño Multiplicativo Que te darían los minions Incluido los 300% De la sortija de vacío Que está muy bien Bueno pues además de eso Tenemos que Los perros tienen Todas las runas Te quitan daño Te curan etc Y lo más importante Que es lo último Que han añadido En el anterior parche Los enemigos golpeados Por sacrificio Se inmolan Lo que provoca Que tus mascotas Inflijan un 100% Más de daño Para quien no sepa Que es esto Tienes una habilidad Que se llama sacrificio Coge uno de tus perros Y lo revienta Contra alguien Con su última runa Ganas un 20% Más de daño Por esto Bueno pues puedes Estrear a 5 perros Con lo que Vas a tener Un 100% Más de daño Y además El objetivo al que hayas Golpeado con el perro Recibe otro 100% Más de daño Con lo que sea Cuadruplicado el daño Que recibe el enemigo El single target Al que estás golpeando Es mucho Ha hecho que el set No sea god tier Pero es competitivo Entonces podéis estar Haciendo Tormento 16 De forma pasiva Con el pollo Por el hecho De tener 5 gigantes Alrededor Y fallas superiores Quizás hasta 115 120 Podéis estar Haciendo cómodos Me mola Porque además Es el set Que os regalen Así que es competitivo Hasta que decíais Que jugar Vamos a pasar Al mago El mago Tuvo un problema Y es que en el RPP Estuvo jugando Fallas 150 Con un support Con armadura de tormenta La cagada Fue que la gente Enseñó Como se hacía eso Y Blizzard Que no es tonto Del todo Lo parcheo Entonces Armadura de tormenta Ahora mismo Es una puta basura Armadura de tormenta Funciona de la siguiente manera El primer poder Durante 30 segundos No haces nada Te quedas a FK Literalmente No haces nada Estás a tu bola Y no haces nada A los 30 segundos Tendrás aquí abajo Un contador Que va subiendo Y se pone en 30 Cuando ese contador Llega a tope Le das al botón De armadura de tormenta Y un bicho en el mapa Que puede ser un elite O puede ser un blanco random Que esté por ahí Va a recibir un rayo Y le va a hacer daño Si es un elite Lo va a quitar Me parece que era Como un octavo por ciento Del daño Si es un octavo Del daño Si es un bicho blanco Lo mata ¿Vale la pena Es pasar 30 segundos Para quitarle Una octava parte De su vida a un elite? No Es una puta basura Sobre todo Con la mayoría De las que tenemos Con lo cual Este no lo toquéis Ni con un palo Evitadlo Nos quedan dos poderes Orbe arcano Que es la habilidad Mind del serie En vez de tirar un orbe Tira 5 Vale Vais a tener 4 orbes alrededor Y cuando tiréis uno Salen 4 Y misil mágico Que es la habilidad Mind Con la que se aplicaría El daño de Fénix Pues en vez de tirar un misil Tira 10 Con lo que en vez de hacer El daño de Fénix Una vez Le hacéis 10 No tiene más Fin de la historia El mago se ha quedado así El mago como podéis ver Parece que no atrae demasiado La gracia del mago No radica en los poderes De temporada Que honestamente Son una puta basura Sino en el resto En el hecho que han tocado Talrasa Con meteoritos Y de serie con meteoritos Una lástima Porque ni Talrasa Aprovecha ninguno de estos poderes Ni del serie Aprovecha ninguno de estos poderes Entonces tienes A un mago Que en la temporada 27 No gana nada Yo personalmente Si juego mago Sería por experimentar Los sets Y no por la mecánica Bien Actualizaciones generales Desbloquean el modo aventura Para todo el mundo Si no se ha pasado la historia Dificultades La han modificado un poco Nada especial Es lo de siempre Y ahora Los reinos de super jefe Se cierran automáticamente Esto para quien no sepa Que son los reinos de super jefe Son los de los ubers Donde tú en Tristan Rompes una puerta Y te metes a plearte Con los ubers Pues se cierran Igual que pasaba Con las cámaras Así podemos hacer Varios amuletos De Fuego Infernal Además de eso Hacer un nerfeo Y las pesadillas resonadoras La mecánica de la Season 26 Le bajan la experiencia Que da un 83% Porque era ridículo Lo que la gente Estaba sacando con eso Como han decidido Que se va a quedar Permanentemente La nerfean A la experiencia Y ya está ¿De acuerdo? Bien Cambios a objetos Primera putada Que nos hacen Set de Geopardy Para quien no sepa Que es el set de Geopardy El set de Geopardy Lleva en el juego Un montón de tiempos Este de aquí Es el El Geopardys El Guardians Geopardy Que es un set Que te daba Que creo que era Un 25% más de atributos O algo así El cambio que le hacen Es que El set Te está dando Un 100% más de atributos Te está dando Un 100% más de fuerza De estrés, inteligencia Y vitalidad Con el conjunto 2 Y el conjunto 3 Se hace que por cada 1000 de vitalidad Recibas menos daño Cuerpo a cuerpo Y por cada 1000 del resto De atributos Menos daño de rango No está mal Me parece un muy buen Sustituto para Para el Crimson Todo el mundo Llevaba Crimson Porque daba algo de daño Algo de supervivencia Cooldown costes Bueno, pues este Lo que te da No es ni cooldown Ni costes Este te da algo de supervivencia Y un montón de atributos Un 100% más de atributos Puede suponer Un millón de daño ¿Vale? Es una barbaridad Mirad Pasamos de 2.600.000 2.600.000 ¿Vale? Lo estáis viendo aquí A 5.000.000 Estamos hablando de 2.4 millones El hecho de ponerte este set Es muy bestia Bueno, pues el cambio que le hacen Es intercambiar el conjunto 2 Y el conjunto 3 Ahora lo de doblarte los atributos Está en el conjunto 3 Y lo de darte dureza Está en el conjunto 2 ¿Eso qué significa? Que sí o sí Si te pones Geoparty Estás obligado a llevar el conjunto 3 Como no te vas a poner 3 piezas Lo que está queriendo Blizzard Es obligarnos a que usemos Sí o sí El grandeza real No tenemos alternativa Tenemos que usar sí o sí O sí El grandeza real Es una putada Pero es lo que hay Bueno Más cosas Al cruzado a Khan Lo dejan tal cual Tenemos por aquí Que tanto los afijos Que aumentan el daño Ah, vale Aquí han metido Un pequeño cambio Cruzado Set de Khan Hicieron un cambio Para que el set de Khan Funcionara a minions Ahora el set de Khan Lo que te daba era Que la sentencia No tenía cooldown Aplicaba todas las runas Y que cuando tú Utilizabas Falange Que se llama Palanx En inglés Esos bichos Cuando te acaban Un bicho sentenciado Un bicho que estaba Sentenciado por ti Hacían un montón de daño Y además te bajaban El cooldown De la fate a Karat Etcétera Bueno La cosa es que tú Aumentabas un montón El daño De De la punición Cuando ellos golpeaban Aplicaban automáticamente La punición Esa especie de esfera Que atraía enemigos Y demás Pero solo podías aumentar El daño de punición Y nada más Han hecho un cambio Y es que ahora Cuando aumentas el daño De la falange Del minion También aumentas El daño de la punición Que hacen ellos ¿Eso qué significa? Que ahora puedes aumentar El daño de la habilidad Punición O el daño de la habilidad minion Y todos Van a aplicarse En el mismo sentido Le han metido Un doble multiplicador Que es una cosa Que por alguna razón Blizzard Le da ahora por hacer Que es power creep Puro y duro Y entonces ahora Tenemos que la falange Primero van a golpear Los objetivos Que estén más cerca tuyo Le han quitado Efectos visuales Para que no provoque lag Y sobre todo Que vamos a tener esto Que ahora lo puedes potenciar Me parece que en el peto Y en la hombrera Se potencia punición Y en el yermo Y en la bota Se potencia falange Vamos a poder llevar Cuatro potenciadores Más el del escudo Cinco potenciadores De daño a la habilidad Estamos hablando Que es un 75% Más de daño Cuando por ejemplo Empalar Solo tiene un 30% Aquí le vas a poder meter Un 75% ¿Entendéis? Vale Es bastante daño Pasamos a Bueno Nada más Unión interna No tiene ningún tipo De Cambio Se queda como estaba Y pasamos al nigromante Al set de trajur Le hicieron un cambio En su momento Que se ha mantenido Que es que Tras mutación sanguina Y absorber sangre Tiene el efecto De todas las runas Y las habilidades Que gastan vida Ya no cuestan esencia Con lo cual Puedes estar spameando Como un desgraciado El Mientras tengas la vida Al máximo Recibes Un 300% Más de De vida Lo cual está muy De curación Perdón Y estás todo el rato Curándote sin parar Y además Tu vida me parece Que se mete como 5 veces más vida De la que tendrías que tener Te pones como en 5 millones Es una burrada Luego Tus habilidades que gastan vida Infligen un 10.000% Más de daño Y la curación Vuelve a ser aumentada Otro 100% Entonces tienes Durante 45 segundos 3 veces más vida Durante Todo el tiempo Que estés succionando Tienes todas las runas Te curas Un 100% más Básicamente Tu vida es tan alta Que aunque tengas Poquita resistencia Está todo el rato Baja, sube Baja, sube Baja, sube Baja, sube Y tu vuelo es tan grande Que te permite hacer eso Es muy difícil Que te guansote Bueno, más cambios Rosa de hierro Que es un escudo Hace que cuando tú Absorbes sangre Siempre estás lanzando Nuevas sangrientas Así que lo que necesitas Es tirar mucho tiempo Succionar sangre O absorber sangre A lo mejor Como 2, 3, 4 Castellos por segundo Y tiras 2, 3, 4 Nuevas por segundo Además cuando Pierdes un montón de vida Que pensar que estamos Parando vida todo el rato Haces un 40% más de daño Hasta 10 veces Con lo cual Todo el rato Tienes un 400% más de daño Se queda así Dalia en marea de sangre Es un arma Que aumentaba el daño Un 400% Por cada enemigo Que estuviera Cuerpo a cuerpo contigo Sin límite Entonces estabas metiendo Unos multiplicadores Muy, muy, muy absurdos Lo ha limitado 25 enemigos De modo que tu Nova Otra vez más Tiene un multiplicador De 10.000% de daño En uno para uno No se te va a aplicar Pero 10.000% de daño Es una puta aberración Y por último Tenemos el arma El pico funerario Que cuando absorbía sangre A dos objetivos Cada uno sufrió Un 300% más de daño Pero si solo hay uno Obtiene el doble Con lo que en uno para uno Contra el boss Le estás metiendo Otro 600% más de daño Es una aberración Además de eso De que le estás metiendo Un 600% más de daño El bonus de absorber sangre Y poder creciente Es de un 20% Todas tus habilidades Reciben un 20% De ese daño Entonces Si le estás pegando Dos objetivos Todas tus habilidades Están metiendo El 20% de 300 Que es 60 Y si le estás pegando A un solo objetivo Estás metiendo Un 120% más de daño Con cada Nova No sé si lo veis Pero básicamente Han cogido A un set Que no tenía Un mal multiplicador Que era un 10.000 Le han dado Un poquito más De supervivencia Que le hacía mucha falta Pero sobre todo Le han metido Un puto huevo De multiplicadores de Nova ¿Qué ha pasado con esto? Pues que tenemos a Trajula Haciendo 150 En 14 minutos Con 2000 de paragon Es una habil Hiper competitiva Para hacer fallas superiores ¿Cuál es el problema Que tiene esto? Que es lenta de cojones Para hacer Tormento 16 Y bastante cuestionable Para hacer 110 105 Sin más Tenemos un negromante Que no va mal Pasamos al mago Al mago le han tocado Varias cosas A del serie Le han metido Cuatro cambios Este es el cuarto cambio Que le meten a del serie ¿En qué ha consistido Cada cambio? Lo primero Y más importante Es que cuando tú Golpeas a un enemigo Le lanza Burbuja temporal ¿Vale? Tú ya no tienes Que tirar las cronosferas Yo estoy paseando Por el mundo Y golpea a un enemigo Con una de estas habilidades Y de forma automática A ese enemigo Le aparece la cronosfera arriba ¿De acuerdo? Eso es muy cómodo Muy cómodo Porque antes El problema que teníamos Era que teníamos Que poner la cronosfera Coger la distancia Lanzar Ya no Cuando tú golpeas a alguien Con la habilidad Automáticamente le aparece La cronosfera Y le aplica todo Bueno pues el otro cambio Que le han hecho Es que han sumado Un montón de habilidades Originalmente se hacía Con orbe arcano Tornado de energía Etcétera Ahora puedes utilizar Desele con orbe arcano Que con la habilidad De temporada En vez de un orbe Tiras 5 Con tu arbellino de energía Que con el brazal Que con los brazales No me acuerdo Como se llaman Que junta a los enemigos Como encima del orbe Los aturde Y los noquea Los dejas quietos Dentro de la burbuja Durante a lo mejor 3 segundos Misil mágico Que es un autoataque Que tiene el multiplicador Que le han metido ahora Que en vez de tirar uno Tiras 10 Pulso eléctrico Que es una habilidad Que puedes utilizar A corta distancia Que puede estar muy bien Para el tormento 16 Daga espectral Lo mismo Otra generadora Llevamos 3 generadoras Electrocutar La cuarta generadora Y ráfaga arcana Ráfaga arcana Como es una canalizada Puede tener algunos Multiplicadores interesantes Creo que no sería gotier Pero se puede aplicar Junto con el Con el La esencia Que hace que mientras Estás canalizando Ráfaga arcana Te va generando tornados Y puedes hacer cosas Interesantes Porque harías el daño De Rafa Y del tornado Este habría que mirarla En cualquier caso Estamos hablando De que tienes un montón De habilidades Con las que utilizarlo Bueno pues adicional a eso Han hecho que Si un objetivo Ya está dentro De una burbuja No creas burbujas Adicionales Porque llega a un punto Que igual creabas 5 burbujas Y cada una Tur de un enemigo Hacia espermas turn Y el CD De teletransporte Se queda a cero Si estás dentro De las cronosferas ¿Vale? Entonces Nada Tienen movilidad No tiene más Más cosas Conjunto 4 Te haces en más tanque Y los aliados Dentro de ti Tienen la mitad Del beneficio Tus cronosferas Tienen un 75% De erupción Y a ellos un 37% Está bien Bueno pues el conjunto 6 Le mantiene Multiplicador de 12.500 Pero vuelven a cambiar La cantidad de habilidades Que se aplican Las que ya hemos dicho ¿Vale? Le meten todas las generadoras Y demás Lo estuve probando Y del ser de congenadores A mi me pareció Bastante malo Pero hay un cambio Que me parece muy interesante Y es que Reciben más daño De orbe arcano Torbino energía Misil mágico Pulso eléctrico Taga electrocutar Rafa arcana No Lo han deshecho No me había dado cuenta De esto Hijos de puta Vale Había una versión Espero que esto sea Un error de traducción Había una versión Que aquí Entre las cosas que metían Incluían el meteorito Del ser de meteorito Me gustaba mucho Hacía muy buenos multiplicadores Y me gustaba mucho Han borrado el meteorito Del seré Si la nota está bien Nos han quitado una bill Que me parecía Muy guay Una de las más divertidas La tengo por aquí en alguna parte El mago del seré meteorito Y me pareció muy divertida Si la han eliminado Es una lástima Pero Tampoco estaba rota No tiene unos números Increíbles No entiendo Por qué la han podido eliminar Sin más Espero que sea un error En la traducción Y que no esté realmente Borrada La de tornado de energía Me gustaba mucho Me gustaban mucho Los números que tenían Pero joder Es que el meteorito Estaba muy bien Mira Este es El de meteoritos Veamos un segundito Cómo funcionaba Me pareció muy interesante O sea Sencillamente Creabas las cronosferas Golpeabas Y no paraban De caer meteoritos Un solo segundo Y estos meteoritos Que caían Que los estabas generando Tú todo el rato No sé si lo veis De hecho Creo que era un híbrido Creo que lleva también Me parece Que lleva también Algo de Dalrasa ¿Me lo enseñas? Ahí está Llevabas dos piezas De Dalrasa Dos piezas de Geopardi Y este era Guapísimo Pero guapísimo Y hacía De hecho esto es una 114 Al Rick Guardian lo mataba Que daba gusto verlo Y esto es una También una 114 Molaba mucho Porque tú Golpeabas con 3 o 4 habilidades Y creaba la cronosfera Y empezaban a caer cosas No sé Me gustaban mucho Los números que tenía Me da mucha lástima Que lo haya nerfeado Bueno Aparentemente lo han borrado No me he dado cuenta De este cambio Aparentemente lo han borrado Una lástima Hacen un cambio A la corona de Primus Que hace que la burbuja Temporado tenga el efecto De todas las runas Sin más Y pasamos a Tarsa Nos olvidamos ya Del Sere Adiós Del Sere Meteoritos Y pasamos a Tarsa Tarsa también lo ha nerfeado Infligir daño arcano De frío De fuego De rayos Te da inmunidad Al elemento Esto es un buffo ¿De acuerdo? Y provoca Que caiga un meteorito Del mismo tipo Ahora El mismo tipo De meteorito Ya no puede caer Dos veces seguidas Pasamos una cosa Cuando tú estabas golpeando Un arconte Y era que No tenía que caer El segundo meteorito Para que recastearas El primero Y entonces Si tú golpeabas Con cuatro elementos No paraban de caer meteoritos Uno, otro, 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 otro Todo el rato Y era la hostia Ahora Como han hecho Que no pueda caer Dos veces seguidas El mismo meteorito Tiene que haber cooldown Entre uno y otro O yo estoy golpeando Todo el rato Con varios elementos O hasta que no caiga El meteorito A No cae el B Para que vuelva a caer A, B, A, B Etcétera Bueno, esto es un nerfeo No sé Dentro de los números No sé con qué frecuencia Que hay el mismo meteorito Dos veces Pero esto es un nerfeo Luego pasamos al conjunto cuatro Y los ataques arcanos De frío Aumentan todas tus resistencias Un 50% Durante 8 segundos Esto es lo que ya teníamos Pasamos de un 100% A un 50 Que es un nerfeillo Y aquí el buffo Consiste en que nos dan Inmunidad a un elemento Y el nerfeo Consiste en que El mismo meteorito No puede caer dos veces Se notará mucho No lo sé Honestamente no lo sé Luego Núcleo ardiente Las zonas de impacto De tu meteorito Traen a los enemigos menores Los meteoritos Impligen un 50% Más de daño Los golpes consecutivos Al mismo objetivo Esto se acumula Hasta 10 veces Esto es un arma Que hacía un 500% Más de daño Cuando golpeaba Al mismo objetivo No tenía más Es un arma De buffo a meteorito Que tenía muy buena pinta Sobre todo con del serie Bola espejo El misil mágico Ahora va a tener Un 500% más de daño Esto es una chorrada Es una esencia Una mano izquierda Para aumentar el daño Del proyectil La cosa es que Quien realmente Utilizaba el proyectil Era el Era el Mago Fénix Pero el Mago Fénix No aplicaba el daño Del proyectil Aplicaba el daño De trigerear O de aplicar El daño de Fénix Una chorrada No vale la pena Mirarlo Yo lo estuve mirando Con del serie Por el hecho De que Quieren que del serie Se juegue con proyectiles Y los números No daban Desde luego No en comparación Al resto de cosas Y el mempo del ocaso Ahora la runa Lluvia de meteoritos Se aplica a todos Los meteoritos lanzados E infligen 400% más de daño Sin más Otro multiplicador De daño de meteoritos Para que Tal resa Sea un poquito Más competitivo Bien Además de no encajar En el espacio En el juego Que queríamos Así que ya vamos A modificar Para que permita A los magos Sentirse como Auténticos señores Del tiempo El núcleo Elemento de tal resa Ha sido cambiado Con el tiempo Así que vamos A modificarlo Para introducir Bueno pues Tal resa Enfocado en meteoritos Del serie Enfocado en cronosferas Pasamos al monje Al monje Como ya dijimos En su momento Pasa de un 3000% Daño por aliado A un 900 Es decir Le mete en un tajo De hecho Yo mismo lo hice Lleva varias temporadas En la cresta de la ola Era hora de Calmar las aguas Decían algo así Como había llegado El tiburón a comer Solo algo así Una chorrada El cambio que recibe Es que Los dioses menores Hace un 200% Más de daño A los elementos Salvo el de fuego Que hace un 600 Sin más Cazador de demonios Sacribillar ahora Se puede utilizar Con habilidades Con armas Cuerpo a cuerpo Ya no solo con arcos Y ya está Hemos terminado Se ha corregido Un error Que permitía Que se acumulase En burbuja temporal Y la burbuja temporal Del arconte Una chorrada Gente ¿Qué tal el parche? En general Bien Me da mucha pena El cambio que le han hecho A el ser No era consciente de él Tengo dudas Sobre tal raza A mí personalmente Después de cómo Han dejado al mago No tengo tan claro Que lo jugase A mí el mago Me gustaba mucho Cómo se había quedado Porque consideraba Que tenías Un montón de alternativas Pero a Fenix Le bajaron el daño De 20 proyectiles a 10 Le pegaron un tijeretazo Aquí le acaban de pegar Otro tijeretazo A tal raza Y le han pegado Otro tijeretazo A el ser Y quitándole el meteorito Entonces es como que Nos habéis enseñado algo Que tenía muy buena pinta Y luego lo habéis roto Por todas partes No lo entiendo Y encima para potenciarme Misil mágico Pulso eléctrico Electrocutar O sea para potenciarme Esta puta mierda Que da unos números tan malos Métete el mago Por el culo Me gustaba Cómo estaba el mago Pero ahora lo considero Bastante mediocre Yo personalmente No jugaría mago Me gusta mucho Cómo se ha quedado El nigromante Para pusear Pero no todo el juego Es pusear Entonces yo creo Que si jugáis nigromante Necesitaréis algo Para el 2016 Más competente Que el nigromante El cruzado Creo que se ha quedado Muy guay para pusear No creo que sea Godtier Pero se ha quedado Muy guay Si se usa De forma inteligente Es muy posible Que allí es un valor Sea el Godtier De puseo Y acá en el Godtier De todo lo demás Y ahí sí que puede dar Buenos números Puede ser muy divertido De jugar También os digo Como yo ya he jugado La mecánica Ya la he experimentado Creo que no va a ser Suficiente Como para retenerme Durante semanas jugándolo Sin embargo El cambio Que le han hecho A Joe Party Creo que es una canallada Yo lo habría dejado Como estaba Cabrones Porque esta reducción De daño No le importa a nadie Y sin embargo Esto sí Esto es Muy 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 bueno Esto es una canallada Esto nos obliga Que si te pones El grandeza real Estás perdiendo Un anillo o un ítem Esto es una canallada Tema de los De cómo ha quedado La temporada De cómo han quedado Los ítems Creo que el mago Se ha quedado Bastante regulero Porque la mecánica De los verdes Es bastante regulera Y el misil Es bastante regulero El médico brujo Me parece Se ha quedado increíble Para pusear Y bastante flojo Para todo lo demás Creo que el Nigromante Se ha quedado Bastante entretenido Podéis probar todo Os va a parecer interesante Vais a acabar Con Nova de Sangre Lo tengo clarísimo Pero lo podéis probar Y es entretenido Y el monje Por ejemplo Creo que puede ser interesante Principalmente Por el Mil Tormentas Selon Que le tengo ganas Y el de la campana Va a estar muy fuerte A quien le guste El monje No se va a quedar Descontento De Cazador de Demoni No pienso decir nada Creo que ya Habló suficiente de él Que se considere Suficientemente chupado Y el cruzado Bueno Puede dar muy buenos números El hecho de que Hayan hecho el cambio Que le han hecho Al Puño de los Cielos Y si han tenido Que nerfear a Los Ángeles Creo que es el cuarto nerfeo Téndelo en cuenta Porque es muy posible Que vuelva a aparecer Una support Que esté haciendo 130 Con putos ángeles El Hammer Team nada Bárbaro que tal Bárbaro es de esos Que se quedan ahí Haciéndose el tontico Pero que no lo es El Páramos de Sangrado Va a tener unos números Muy decentes El Set de Rey Mortal Con Hammer Team Va a ser Increíblemente potente Perdón Y el Legacio Dreams Creo que puede salir Algo guay Ya está No le doy más bola Este ha sido el parche Así es como queda Me falta por subir el vídeo De cuál va a ser La mejor clase Para la temporada Os he explicado ya Muchas cosas Pero quiero haceros uno Muy cortito En plan Esta 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 Y por esto Y ya está Y ya está Gente Espero que os haya sido útil Que hayáis disfrutado De la lectura del parche Conmigo Y poquito más Nos vemos